Lanssen está experimentando otro salto profesional con otra actuación exitosa. Los fans de Lanssen están muy contentos con su actuación en la serie Zafir, Zafiro. Lanssen, que destaca como el actor principal de la serie, ha experimentado un salto profesional muy rápido en los últimos años. El actor, nacido en 1987, ingresó a la industria en 2018 con la serie de televisión Mehmat Berzian Fatih. Luego adquirió experiencia en la serie de televisión Saint-Epesi. El papel que llamó la atención de Lanssen fue el personaje de Ferman en el proyecto Ekiadunyaya Okundar Olmaz. El actor, que debutó con fuerza en su carrera con el personaje de Ferman en 2019, también hizo un muy buen trabajo con la serie de televisión Ramo, por la que fue conocido de masas. Aunque el personaje del psicópata Nico en la serie Ramo duró poco en la historia, este papel fue uno de los puntos de inflexión más importantes en la carrera de Lanssen. Lanssen, quien protagonizó 42 episodios de la serie de televisión Askman Kntikam con Burkwozberg, logró el avance más importante de su carrera con esta producción de comedia romántica, que se vendió en muchos países del mundo. Lanssen, que atrajo aún más la atención de los productores después de este proyecto, comenzó a aparecer en la pantalla nuevamente en la nueva temporada con el proyecto llamado Saphir, después de la breve serie de televisión Sevmek Zaman. El actor que estamos viendo con el personaje de Ates Bulsoy tiene el papel principal junto a Ozgeyaz y Biurak Berkay Apgul. Si bien a los fanáticos de Lanssen les gusta mucho el personaje de Ates, a menudo comparten publicaciones expresando su apoyo en las redes sociales. No pasa desapercibido que la serie de Lanssen sigue obteniendo muy buenos índices de audiencia en la competición de los lunes. La serie Saphir, que continúa rodándose en el magnífico entorno de Capadocia, se presenta como una producción que dibuja un gráfico estable en la nueva temporada y aumenta su audiencia cada semana. Lanssen también es apreciado por sus fanáticos por su actuación y tiene una participación importante en la serie Saphir logrando calificaciones superiores al promedio. Del aumento de rating se puede entender que los pasos dados por el equipo con respecto al escenario prestando atención a las críticas de la audiencia se reflejaron positivamente.